Los vecinos del sector de Puquiocano se llevaron el gran susto de sus vidas. Al no encontrar la sagrada imagen de la Virgen Santa Rosa de Lima en su capilla, al parecer dos sujetos de dudosa apariencia que merodeaban esta plaza serían los responsables de la desaparición de la imagen. Cuando yo he regresado a las 6 de la tarde, yo me he dirigido directamente a mi casa a preparar mis alimentos. Me senté a cenar, entonces cuando mi niñita era pequeñita me dice abuelita, abuelita, no está la Santa Rosa, se la han llevado la Santa Rosa. Entonces yo desesperada me he levantado y venido a ver que no estaba la Virgen. Para mí es una sorpresa bastante fuerte de ver que no estaba la Virgen. ¿Quién se la llevó? Puntamos a los vecinos y tampoco, pero como yo le digo, esa Virgen tiene 18 años que fue donada por el Padre Pepe, pero yo me doy cuenta en sí porque yo soy la que todos los años la retoco. Yo la pinto a la Virgen y en la manito del niño está quebrada. ¿Podrían reconocerlo? Sí, porque por más que la retoquen, por más que hagan, lo aliquen, todo, se va a notar la quebradez que tiene en el bracito el niño. Inmediatamente dieron aviso a los efectivos de Serenazgo y Policía Nacional para que puedan recuperar la sagrada imagen. No encuentro el motivo ni el problema que le haya causado a la persona que se la ha llevado. Porque en realidad es una maldad, es una maldad lo que han hecho en llevarse a la Virgen. ¿Dónde la tendrán? Si vino la policía, vino acá, acá estuvo. Pero cuando dejo de policía va a demandar tiempo. Pero de todas maneras nosotros vamos a apoyarla e indagar dónde está la Virgen. Cabe resaltar que al cierre de esta información, la imagen de Santa Rosa ya habría sido recuperada y puesta en su lugar de veneración. 18 años tiene la imagen acá conmigo ya. ¿Quién la trajo? ¿Quién la donó? La imagen me la donó el padre Pepe. El padre Pepe me dijo, ahí tiene la Virgen, la Virgen, ahí para que la tengas, la cuides y los cuide a ustedes, los proteja. La Virgen, la Virgen, la Virgen, la Virgen.